Estoy una vez más en Equélite, Sancho, tu segunda casa. Sí, o la primera. Todo el mundo sabe que tu mejor golpe, o por lo menos el con el que más daño haces, el más espectacular, es la víbora. Si te parece, empezamos por la preparación. Vale, yo normalmente no cambio empuñadura, porque mucha gente dice, no, cambia empuñadura. Puede ser que en algún caso gire un poquito como empuñadura de revés, pero mínimo, mínimo empuñadura de revés, entonces logro pasarle más por el costado a la bola. Imagínate que la bola viene de frente, y yo, si un globo va muy paralelo, es donde gira un poquito la empuñadura para ponerle un freno, y que la bola me vaya en diagonal. Pero normalmente lo hago con la misma empuñadura, que en mi caso es continental. Lo que sí trato de hacer, que es para mí fundamental en la víbora, es mantener casi siempre la punta arriba, casi siempre. Si yo bajo la punta, ya no es víbora. Si pego con la punta muy atrás, logro que el golpe sea ascendente, no descendente. Cuando toca la bola, aunque la toque arriba, esta inercia hace que la bola ya no baje tanto. Después de eso, está la velocidad de ejecución, la fuerza que puedas tener, sobre todo, porque hay mucha gente que dice, no, pero yo tengo un brazo así, no la muevo. Pero ahí no está el secreto. Está en todo el cuerpo. Está en todo el cuerpo, cómo compensas si tenés que saltar o no, cómo trasladas la fuerza de la pierna al impacto, cómo rotas la fuerza abdominal de la rotación, el brazo izquierdo. A algunos se les cae el brazo izquierdo antes, entonces son los brazos derechos. Y no hay rotación ni compensación del brazo izquierdo. Porque, perdona Dani que te interrumpa, como estamos en la preparación, tú te giras mucho. Yo me giro mucho para que haya mucha rotación después. Lo que pasa es que esa rotación tiene que ser muy rápida. Si vos te das cuenta, este cierre, cuando yo voy arriba, este cierre es muy rápido. Hace que genere más fuerza todavía. Es como un resorte, ¿no? Hace, se cierra. Mientras más rápido sea, más velocidad podés generar en la bola. ¿Cuánto efecto buscas darle a la pelota? Depende de la bola que me venga. Ahora, si viene una bola muy larga, un poco menos, porque puedo tener riesgo de red. Si viene una bola mediana, busco sí cargar mucho de efecto. Después, si quiero que la bola salga mucho, le pego con menos efecto y un poquito más potente. Si quiero que la bola se quede en el fondo de la pista, cargo de efecto. Pero el efecto no tiene nada que ver con la velocidad que vos generes. O sea, yo puedo pegarle igual de fuerte, pero al pegarle con más efecto, la bola sale más lenta. Le pego con menos efecto, con la misma rotación, con todo igual y sale más fuerte. Y necesito que me expliques el momento del impacto. ¿A qué altura haces la víbora? Por ejemplo, si yo pego una bandeja acá arriba, evidentemente tengo peligro, porque no hay recorrido. Lo que viene por impactar un poquito más abajo. Pero en la víbora sí que podés exagerar el punto de impacto. Y mientras más arriba, más ángulo generás y menos posibilidad de fallo. ¿Qué hay? Que al generar más ángulo, puedo generar más potencia. Por eso a veces vos decís, el jugador que quiere incorporar la víbora a su juego es porque quiere generar un smash de más potencia. Yo con la bandeja estoy limitado. Llevo a una potencia y ya no puedo aumentar. Porque si aumento, fallo de largo o de red. Porque no genero ángulo. El ángulo es siempre lo mismo y son ángulos muy largos. La pelota casi siempre viaja muy larga. Mientras más velocidad, más larga, porque la red se te hace grande. En cambio con la víbora, que vos impactás más arriba, la red la tenés más abajo. Entonces, este impacto puedo hacerlo más fuerte, porque siempre el ángulo es más. Claro. ¿Cómo consigues que sea más picado, consigas que no te dé rebote? Con la aceleración de la mano. Con el efecto que generas. Metes. Con la aceleración de la mano y el efecto que generas y logras que el efecto salga. Y en ese momento que giras la mano, ¿la punta de la pala sigue alta? No. No, porque ahí va la velocidad. Yo paso, yo paso con la punta alta, pego, cae, cierro. Imagínate que no jugáramos con la pala. Con tu mano. Con la mano. El deporte se juega con la mano. Yo no puedo querer tirar para abajo y hacer así. O sea, si quiero tirar para abajo, tiene que ir para abajo. La pala es igual. Hacia donde querés tirar, tiene que terminar el golpe. Yo puedo empezar acá arriba, pero si quiero tirar para abajo, tengo que hacer hacia abajo. Evidentemente. ¿Cuándo decides tirar una bandeja o cuándo una víbora? Yo uso poco la bandeja. La uso si el globo, por ejemplo, aire libre, que tampoco es una bandeja pura la mía, está entre medio de las dos cosas. Pero sí es verdad que le pongo un poquito más el techo para protegerla. Cuando los globos son muy altos, ya es muy difícil pegar la víbora. ¿Por qué? Porque la distancia a una bola que no te viaja así, te viaja así, es más difícil invocarla bien. Porque la víbora necesita que venga medianamente recto para invocarla. Si viene muy hacia abajo, es mucho más difícil invocar justo el impacto. Entonces ahí sí necesitas una bandeja que se choque el impacto, que le pase más por abajo y haga como tope con el impacto de la bola. Es el único momento que puedo llegar a usar medio de una bandeja. Si el globo me viene medio recto, que son los normales, casi siempre voy de víbora. Sancho, también uno de tus golpes estrellas, que últimamente no te lo estoy viendo hacer demasiado, era ese amago de víbora y en el último momento, pum, plana, fuerte al medio, que pillase y que fuese bajito. A esa no le puedes meter tanto efecto, quieres ser mucho más plano. De hecho, yo voy con el armado normal y al último cambio. Lo que pasa es que hoy también aparecieron jugadores como Franco, por ejemplo, jugadores de revés. Que son muy rápidos, muy rápidos. Entonces tiene que ser en determinado momento. Hoy por hoy estoy eligiendo más el fuerte cruzado y que de última den la valla y no el del medio, que me quedo vendido si me llega cualquiera de los dos jugadores. Dani, ya lo último. Si le tuvieses que dar tres consejos simples a alguien amateur. Punto muy importante, brazo izquierdo. Brazo izquierdo, mantenerlo lo máximo posible arriba porque es lo que te ayuda a poner un referente hacia la bola. Si yo tengo la mano, que es más o menos donde yo señalo, es donde voy a impactar. Por eso lo pongo, ¿no? Digo, es como mi punto de referencia. Yo digo, mientras más se acerca la bola a mi mano, sé la distancia que la tengo. Cuando la tengo muy cerca, saco la mano y pego con la otra. Esto es difícil de hacer, pero es uno de los grandes secretos. El mantener la mano izquierda arriba. ¿Por qué es lo que te hace? Tener algo de referencia para saber a qué distancia tiene la bola, para no fallar en el impacto. Entonces, esta es la clave. Y después, la rotación. Ponerse bien de lado. Bien de lado. Bien de lado. Y empezar lento, haciendo un gesto lento, que la pelota vaya al fondo, que no dé rebote. Y por ahora, no pedirle más. ¿Qué pasa? Todos nos calentamos. Claro, que todos después quieren, al tercer globo que viene, quieren que la víbora sea winner. Por empezar, no es un tiro ganador. Otra cosa es que haya jugadores que lo conviertan en un tiro ganador. Pero no es un tiro ganador. Si vos me hablas de un tiro de ganador, no es la víbora. Entonces, es un tiro de, en teoría, yo tengo que mantener la red. Elijo pegar una víbora para pegarle más arriba y que les cueste a los rivales ganarme la red. Mantener más tiempo la red. Pero no es un tiro ganador. No es un winner. Es un tiro de consistencia, donde mantiene al rival en el fondo. Donde lo hace jugar a una velocidad alta, con un rebote bajo. Y por ahí, ocasiona algún error. Pero yo no puedo pedir que la bola vaya y venga sin que la toque el rival. Y a veces, el amateur pide eso, ¿no? Que el rival no la toque a la pelotana. Eso en el pádel es difícil. Dani, creo que la mejor manera de confluir esto es... Voy a intentar defenderte una víbora. Aclara que votó. No sé si ha votado. Yo hice así. No, hice así, votó y salió para allá. Ni me he enterado. Venga, va, va, va. Vamos, Pablo. Dale, Pablo, ponele gana. La estrategia de salir, no. Venga, va. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Esta sí, esta es segura. Para, para, para. Sí, sí. Vamos a cambiar tu objetivo. Tocala, por lo menos. Venga, perfecto. Tocala. No sé, que te den el cuerpo, al menos, algo. Me parece más humilde, va. Bien, la tocaste. Bien. Se iba. La que se iba, fue la que se iba. Fue la mente. Tira un bote pronto derecha paralelo, que es una cosa lenta. Mejor no cuantifico cuántas hay en el suelo y he metido dos, una si va afuera, la otra no sé ni cómo. Es una locura, Dani. La mejor víbora del mundo. Gracias. Gracias.